Hola, mi nombre es Jimena Muñoz y trabajo en danza universitaria y hoy en Móvete en Casa con Danza U te traemos cuatro consejos para generar espacios que te ayuden a fortalecer tu salud mental. Número uno, valorar las pequeñas cosas de cada día. Es importante que durante este tiempo de distanciamiento social y confinamiento seamos capaces de identificar las cosas buenas que tenemos en nuestro diario vivir. Esto puede ser la comida, tu familia, tu mascota, tu trabajo, tu cuerpo sano y la capacidad que tenés para trabajar, moverte y aprender cosas nuevas. Número dos, resolver las situaciones conforme van surgiendo. Estamos viviendo un tiempo de muchos cambios. Probablemente tu dinámica de vida no es la misma de antes. Sabemos que hay imprevistos, retos y complicaciones, pero es importante no anticipar, no quedarnos esperando y dando vueltas en la misma circunstancia para evitar el exceso de estrés y ansiedad, ya que esta es la causa de gran cantidad de enfermedades y padecimientos. Así que es bueno tomar la decisión personal de no darle al estrés un papel protagónico en nuestra vida. Número tres, cuidar tus relaciones interpersonales. Si bien toda esta situación nos tiene separados de las personas que queremos, otro consejo es cuidar de los tuyos. Conectarte con personas que son importantes para vos, que te apoyan y te motivan. Una videollamada, un mensaje y una conversación pueden ayudarte a estar motivado durante el día. Número cuatro, no dejes de lado las cosas que te apasionan. Aunque las posibilidades de realizar algunas actividades y de asistir a diferentes lugares han cambiado, no dejes de lado aquello que amas hacer y que le da felicidad y tranquilidad a tu vida. Puede ser cuidar tus plantas, bailar, hacer clases de yoga, cocinar algo rico, cantar, sembrar. Y aquí por supuesto que queremos mencionar que el movimiento y el ejercicio son excelentes medios para canalizar el estrés, para cuidar de tu salud y disfrutar. Así que te recomendamos seguir nuestras cápsulas de Movete en Casa con Danzaú para más ideas de movimiento. Gracias por acompañarnos hoy. Espero que estos consejos te ayuden a mantenerte positivo, motivado y a vivir este tiempo de pandemia de manera más liviana. Nos vemos. Movete en Casa con Danzaú.